Estas son las patrullas que este día el gobierno del estado de Puebla entregó a 50 municipios poblanos entre los que destacan de la región de Tecamachalco, Acatzingo, Los Reyes de Juárez y Xochitlán Todos Santos este último tuvo la oportunidad de que el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta le entregara las llaves de estas unidades además ustedes están viendo en este momento en la pantalla se entregaron 1665 armas a 46 ayuntamientos poblanos es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este miércoles 28 de septiembre del 2022 y vamos a iniciar precisamente en la habitual rueda de prensa donde el gobernador del estado de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta fue cuestionado respecto a la existencia de una supuesta red de apoyo al secretario de educación Melitón Lozano donde empleados de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco son obligados a compartir y promover su imagen a través de las redes sociales a lo que el mandatario estatal instruyó a la Secretaría de la Función Pública para que investigue estos hechos pero vamos a ver las declaraciones que hizo el gobernador del estado de Puebla esta mañana no tenemos la confirmación de absolutamente nada no tenemos pero voy a encargar a la Secretaría de la Función Pública haga la investigación correspondiente yo sí les aseguro que no va a haber ningún aspirante de los integrantes de mi gobierno que utilicen recursos públicos o la infraestructura de instituciones gubernamentales para su promoción eso es un compromiso entonces yo le encargo a la Secretaría de la Función Pública haga la investigación correspondiente y la noche de este martes sobre la cartera federal Puebla Tehuacán se registró un intento de asalto por sujetos armados esto mientras un comerciante circulaba por esta zona a la altura del municipio de Yehualtepec afortunadamente la víctima solicitó el apoyo de la policía municipal quien tuvo que resguardarlo hasta su domicilio y de este punto vámonos nuevamente hasta la habitual rueda de prensa ya que este día el gobernador del estado de Puebla confirmó que se formarán equipos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes estarán encargados de vigilar y supervisar que los automovilistas cumplan con la verificación vehicular pero vamos a escuchar las declaraciones en torno a este tema la Secretaría de Seguridad Pública formará equipos para poder hacer cumplir la ley al respecto en materia de transporte, de movilidad de cumplimiento de disposiciones de medio ambiente como son los temas de verificación claro que sí y claro que quien no cumpla con los programas de movilidad a ver hoy ya la verificación en en los territorios en el territorio poblano es una obligación está en proceso y ya a punto de que se pongan en marcha los centros de verificación una vez que estén en marcha los centros de verificación se dará a conocer los programas de movilidad de vialidad de verificación y vialidad y serán publicadas en el periódico oficial donde vendrán todas las condiciones eso inmediatamente ya está preparado todo listo y los que tienen que hacer valer todo esto para los conductores son las las policías de tránsito las policías que tengan esas facultades entonces si es un asunto así pero les aseguro que la instrucción es tener una relación lo más terza lo más gentil y ahora nos vamos al municipio de Tecamachalco como ustedes pueden ver en este momento las cifras recientes en torno a los delitos del fuero común esto según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el periodo enero-agosto como ustedes pueden observar en la pantalla los delitos que tienen más denuncias en el caso de Tecamachalco robo de vehículo el cual sobrepasa más de las 100 unidades asimismo robo a comercios robo a transportistas y ustedes están viendo en este momento en la pantalla la lista completa de estas cifras que han sido denunciadas ante el agente del Ministerio Público y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al coronavirus ustedes están viendo en este momento en la pantalla hay 29 casos positivos en las últimas 24 horas 243 casos activos distribuidos en 24 municipios poblanos solamente 7 pacientes hospitalizados no hay defunciones tampoco personas intubadas y es así como llegamos al final de esta cápsula informativa los invito para que sigan informados este jueves a través de nuestra página de internet y nuestras redes sociales compartan la cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Gracias!